En un encuentro con ingenieros del país, el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, les pidió su apoyo para definir el futuro del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NAICM. Yo les pido que ese dictamen lo revisen y que ustedes nos den su punto de vista como un grupo de asesores, quienes mejores que ustedes. Además, no vamos a pagar nada. Nos va a salir gratis. ¿A poco nos van a cobrar? Dijo López Obrador este lunes en reunión con ingenieros, en donde estuvo presente Carlos Limelú. El próximo 15 de agosto es la fecha en la que el grupo de técnicos del próximo presidente de México debe presentar su dictamen sobre el nuevo aeropuerto. Por lo tanto, las propuestas son, continuar la obra en el lago de Texcoco, construir dos pistas más en la base militar de Santa Lucía, o concesionar la obra a inversionistas privados. Quiero que me ayuden para resolver lo que más convenga técnicamente, nada de factores o de decisiones políticas. Vamos a hacer lo que técnicamente resulte mejor para el país en la construcción del nuevo aeropuerto, dijo López Obrador. Asimismo, aseguró a los ingenieros que buscará que México trabaje con empresas de países honestos para evitar la corrupción. No queremos que se siga contaminando por sobornos la vida pública de México, sostuvo. López Obrador aseguró que es un mito que las empresas extranjeras sean más honestas y que exista un código de ética que las obligan a actuar de manera ilegal ni a entregar sobornos. Dijo que cuando sea necesario trabajar con empresas extranjeras, su gobierno procurará que sean aquellos países en donde no hay corrupción. Estamos ansiosos de trabajar con Noruega, con Dinamarca. López Obrador también presentó este lunes sus 25 programas prioritarios en infraestructura y desarrollo social e implementar durante su administración. Los programas son los siguientes. Aeropuerto de la Ciudad de México Desarrollo del Istmo de Tehuantepec en Maya Caminos Rurales Comunicar el país con Internet Reconstrucción Tras el sismo del 19 de septiembre Programa de Desarrollo Urbano en Colonias Marginadas Aumento al doble de la pensión de adultos Pensión a descapacitados pobres Un millón de árboles frutales y maderables jóvenes Construyendo el futuro becas para todos los estudiantes de preparatoria del país Y en universidades públicas Apoyar los cultivos básicos para no comprar maíz, arroz y frijón en el extranjero Rehabilitar la empresa de fertilizantes Canasta básica de alimentos Crédito ganadero La palabra zona franca en la frontera con Estados Unidos Desarrollo minero Apoyo a Pymes Producción de petróleo Viga Rehabilitación a refinerías Construcción de refinería en dos bocas Tabasco Desarrollo de energías alternativas Atención médica y medicamentos gratuitos Más noticias en MSN.toño Esquinka Me sumo a Andrés Manuel López Obrador Amles Slim se encuentran durante desayuno con Ingenieros Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Italia Explosión de camión deja al menos 70 heridos La explosión fue provocada por un accidente en el cual estuvo involucrado el camión Que transportaba gas licuado de petróleo en una carretera cerca de Bolonia El Universal Amles Slim se encuentran durante desayuno con Ingenieros El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador Asiste a un desayuno con integrantes de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros De la Academia de Ingeniería de México y del Colegio de Ingenieros Civiles de México El Universal Gobierno no deja crisis en seguridad Navarrete Prida Sisen es perfectible y le hacen falta cambios Pero no espía Dice el Universal Uncancelar 00033 Configuración desactivado HDHQS de lo Amles Slim Se encuentran durante desayuno con Ingenieros Amlo y Slim se encuentran durante desayuno con Ingenieros El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Italia Explosión de camión deja al menos 70 heridos El Universal 038 Amles Slim se encuentran durante desayuno con Ingenieros El Universal 033 Gobierno no deja crisis en seguridad Navarrete Prida El Universal 328 Barros Sierra decidió desobedecer al gobierno Cristina Barros Valero El Universal 333 Extorsión UH y Colin Arco pegan al Edomex El Universal 237 Me siento humillada por Trump Dice de portada El Universal 042 Así recibieron a sobrecargos de avión accidentado El Universal 1-13 Así fue el terremoto en Indonesia El Universal 052 Así protegieron a Maduro de intento de ataque El Universal 032 Chava Flores Un adiós sin voz y sin dinero El Universal 1-55 Iniciativas de Amlo que no nos gusten Se lo diremos Pablo Gómez El Universal 432 La Seda Yutla 14 meses sin derecho al agua El Universal 247 Crean la PGE Alcancía de Amlo en Metepec El Universal 1-16 La impresionante tormenta de arena en Arizona El Universal 038 Maduro acusa al presidente de Colombia Tras atentado El Universal 1-11 Estruendo causa pánico Durante mensaje de Nicolás Maduro en Caracas El Universal 038 Siguiente ¡Suscríbete al canal!